Hola a todos, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos a su canal Tribute y Consulta, espero que se encuentren muy bien. En este video quiero hacerte conocer algo muy importante respecto al tema que establece el retiro de los aportes de la AFP. Como sabemos, el Congreso aprobó el retiro de hasta 4 buites para un grupo de personas y del 100% para otro grupo de personas y remitió la autógrafa al Ejecutivo, es decir, ahorita está en manos del Ejecutivo para que Sagasti pueda decidir si va a firmar o lo va a observar o no va a hacer nada. Bien, quiero comentarte algo muy importante, ya que Sagasti en conferencia de prensa ha anunciado que en el próximo Consejo de Ministros van a decidir si observan o no lo ha aprobado por el Congreso. Ahora, ¿cuándo es el próximo Consejo de Ministros? Es este miércoles 21 de abril. Entonces, en la mañana o a media tarde que ellos siempre se reúnen, ahí decidirán si observan o no y seguramente en conferencia de prensa, como todos los miércoles, la Premier nos informará a qué decisión han llegado. Bien, quiero hacerte escuchar estas declaraciones del propio presidente para que tú tengas en cuenta, ¿bien? Por lo tanto, tomamos las opiniones del Ministerio de Economía y Finanza, tal como lo dijo el señor ministro el día de ayer, como una opinión que debemos tomar en cuenta, pero la decisión sobre este tema se tomará en el próximo Consejo de Ministros. Bien, ya se ha escuchado al presidente, era indicado que en el próximo Consejo de Ministros, entonces lo que tenemos que hacer es esperar este miércoles, ojo, el día miércoles ellos van a decidir, sin embargo el plazo que ellos tienen para que se puedan pronunciar o no es hasta el día lunes 26 de abril, son dos fechas distintas, el día lunes vence el plazo para que ellos se puedan pronunciar, sin embargo el presidente ha adelantado que el día miércoles ellos ya van a tomar una decisión. Ahora, que lo publique directamente esa decisión no lo ha indicado claramente, pero entendemos que en conferencia de prensa ya lo deben anunciar, o en todo caso seguramente algún periodista le preguntará porque el propio presidente ha hecho esas declaraciones, ¿no? Esperemos al día miércoles, yo te voy a comentar cualquier otra novedad. Conmigo será hasta la próxima, cuídense mucho amigos.